Esto es BBC Noticias y le presento la información más reciente. BMC, Televisión de Zamora, por internet en viviendomisonat.com ¿Qué tal, cómo le va? Bienvenidos a esta nueva edición de BMC Noticias. Iniciamos con el estado del tiempo para los próximos días. Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, sigue usted informando sobre la presencia de sistemas frontales. Vea usted, el número 50, lo tenemos justamente en el norte y noreste de la República Mexicana que, asociado a la gran entrada de humedad que viene desde el Pacífico, seguirá ofreciendo nublados con precipitaciones, pero en esta ocasión serán intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con actividad eléctrica, habrá algunas muy fuertes, tanto en Zacatecas como en San Luis Potosí. Hay que estar muy atentos porque no solamente será la precipitación abundante, sino también actividad eléctrica, caída de granizo, el viento se intensifica e incluso existe la posibilidad de la formación de torbellinos e incluso de tornados en esta región de la República Mexicana. La humedad seguirá sobre el occidente, el centro, el oriente, no se diga el sureste, algunos puntos del sur, en donde las precipitaciones pudieran llegar a ser de moderadas a fuertes, fuertes en la mayor parte del centro de la República Mexicana, que también pueden llegar a ser fuertes en algunos puntos altos de Guerrero, de Oaxaca, del estado de Chiapas. Algunas moderadas, sí, en lo que es Tabasco y la península de Yucatán. Las temperaturas, a pesar de toda esta condición, seguirá marcando valores realmente elevados en la mayor parte de la República Mexicana, y si no, vea usted, 35 en Hermosillo, 33 en La Paz. Y vea que también podemos tener alguna condición de temperaturas en cuanto a lo que es la Mesa del Norte, 32, 33 grados de temperatura máxima en Chihuahua, 28, 30 en el norte del mismo estado, y que en Mazatlán, mire usted, 33 grados de temperatura máxima, quiere decir que el ambiente es muy, muy cálido, el cielo se incrementa de humedad, se incrementa sus nublados, la posibilidad de precipitaciones también en esta región existe. Para el noreste, no se diga, ya hemos dicho, precipitaciones abundantes, las temperaturas se mantienen de cálidas a calurosas, ya no es tanto el valor, porque el techo nuboso impide la radiación solar en esta zona. El occidente, también con temperaturas elevadas, 31 a 33 la máxima, hacia el centro, pues vamos entre los 25, los 28, 29 grados de temperatura máxima, en la parte norte de la Mesa del Centro, en el estado de Guerrero, 33 a 35 la máxima, algunas precipitaciones sí, que podemos esperar algunas fuertes en las zonas altas, en las zonas serranas del estado de Guerrero, hacia la Mesa del Centro, la región sur de la Mesa del Centro, las temperaturas calurosas, y que el cielo se intensifica de nubosidad por la tarde, con precipitaciones tormentosas en estos estados del centro de la República Mexicana, no se diga hacia el sureste, el sureste mexicano con nubosidad abundante, precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes, algunas muy dispersas en la península de Yucatán, que pueden ser de ligeras a ocasionalmente moderadas, pero los valores de temperatura, estos valores seguirán marcando, pues eso, números muy, muy elevados, 34, 36, 38 grados la temperatura máxima, para lo que es la península de Yucatán, incluso pueden llegar hasta los 39 grados allá en la Blanca Mérida. En cuanto a la capital de la República Mexicana, yo le puedo decir que este próximo miércoles, jueves y viernes, o estos próximos días, las temperaturas se mantendrán en estos rangos, 27, 28, la máxima, la mínima de 13 a 14, quiere decir que el ambiente seguirá cálido también aquí, en la capital de la República Mexicana, y el cielo por la mañana muy soleado, poca humedad, mucha radiación solar, mucho calentamiento, y por la tarde inmediatamente este calentamiento provocará un ascenso de nublados, y desde luego con la posibilidad de precipitaciones en la capital de la República Mexicana, este miércoles, jueves y el viernes. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. En más información, los maestros adheridos al CENTE tomarán las instalaciones bancarias, así que busque alternativas para realizar los movimientos correspondientes. Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tomarán este miércoles las instalaciones de las entidades bancarias, en nuestra ciudad y en todo el Estado, como protesta contra las reformas educativas. Si usted pensaba realizar actividades bancarias, busque alternativas para poder realizar sus movimientos, ya que será desde temprano ahora cuando se realizará la toma de las instituciones. Las protestas de los docentes son contra la evaluación universal única, ya que para ellos son reformas regresivas contrarias a los intereses y derechos de los trabajadores de la educación. Manifiestan que la evaluación pone en riesgo la permanencia en su puesto laboral. Es momento de una pausa y regreso con más información. Ferretería Tejeda, con el más amplio surtido en ferretería. Chapas de las mejores marcas, bisagras, clavos, grapa negra y galvanizada, material eléctrico y de PVC, herramienta Klein y Urrea, tela malla sombra para cribas y mosquitera, escaleras de aluminio, alambre de púas, conexiones negras, galvanizadas, de cobra y soldables. Visítenos en Madero Sur 502, teléfono 512-5354. Queso de lengua San Ramón, deleita su paladar. Queso tipo cabeza, mendoza, sabor para sus platillos, 100% caseros. Queso de lengua San Ramón, deleita su paladar. Queso tipo cabeza, mendoza, sabor para sus platillos, 100% caseros. Es tiempo de ir con la información nacional. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermería, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció la labor de los casi 300.000 enfermeros y enfermeras de México, los cuales, dijo, están a la altura de los mejores del mundo. Quiero felicitarles ampliamente, extenderles mi más amplio reconocimiento a todas y todos los enfermeros de nuestro país, quienes con su diario Actuar brindan calidez, entrega y cuidado a la salud de millones de mexicanos. Son profesionales que se han esforzado para actualizarse y transformar el perfil del trabajador de la salud. Tengan la certeza de que en el gobierno de la República valoramos la noble labor que realizan en el ejercicio de su profesión. Señaló que su gobierno continuará con el programa de promoción por profesionalización para el personal de enfermería, trabajo social, terapia física y rehabilitación. Se mantendrá el reconocimiento y la mejora salarial para quienes obtengan la licenciatura o acrediten estudios de posgrado. A la fecha, este programa ha apoyado a más de 18.200 profesionistas. Y de esta manera, México reconoce su importante labor. Somos parte de un mismo equipo que se ha propuesto mover y mejorar a México. Nuestro objetivo es el mismo, asegurar que todo mexicano goce del derecho a la protección de la salud. Con esta unidad de propósitos, sigamos trabajando por un México más incluyente, más sano y más fuerte. Acompañado por la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, y la Coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería, Juana Jiménez Sánchez, el presidente encendió la lámpara del conocimiento, símbolo de la enfermería profesional, y reconoció a las enfermeras Miriam Barreto Caudillo, Teresita de Jesús Ramírez Sánchez y María del Carmen Gloria Ramírez García, por su trayectoria, trabajo y aportación a favor de la salud de los mexicanos. Con información de Susana Cerezo, Notimex. En otros asuntos, este día se registró un nuevo terremoto en Nepal de 7.3 grados. Un nuevo terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter sacudió este martes Nepal, la zona más afectada por el sismo del pasado 25 de abril, y fue seguido de tres réplicas, una de ellas de 6,3 grados, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El Ministerio del Interior de Nepal también informó a través de su cuenta de Twitter de un movimiento telúrico con epicentro entre Adolaca y Sindhupal Chouk, zona esta última en la que se produjo más de la tercera parte de los más de 8.000 muertos registrados hasta ahora como consecuencia del anterior sismo de 7.8 grados. Hasta el momento se tienen contabilizados 66 muertos por el sismo. Tras el nuevo terremoto, se produjeron en el lapso de 30 minutos tres réplicas de 5.6, 5.3 y 6.3 grados, todas ellas localizadas al noroeste de Kathmandú. El sismo fue sentido también en el norte de la India, donde también se reportan pérdidas humanas, y en Bangladesh. Nepal aún trata de recuperarse de un terremoto que ha dejado más de 8.000 muertos, más de 15.000 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas. El terremoto del pasado 25 de abril ha sido el de mayor magnitud en Nepal en 80 años y el peor en la región del Himalaya en una década, desde que en 2005 otro sismo ocasionara más de 84.000 muertos en Cachemira. También se tuvo el registro de otro temblor a 406 kilómetros al noroeste de Tokio, Japón, con una magnitud de 6.8 grados. Ante la continuidad de tales movimientos telúricos, se está considerando la posibilidad de que se presente un terremoto de 8 grados en la falla de San Andrés, en California, Estados Unidos. El primer ministro de Nepal, Sushil Koirala, llamó a la población a mantener la calma por el nuevo sismo de 7.3 grados Richter, que sacudió el centro de aquel país y que ha dejado al menos 59 muertos. Vamos ahora con las breves de México y del mundo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los estados de la frontera sur son prioridad para el gobierno federal. El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell, señaló que la implementación de la tercera licitación de la Ronda 1 generará inversiones por 620 millones de dólares durante los primeros cinco años. El Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro informó que un doble error humano fue la causa del choque entre los trenes de la estación Oceanía, que dejó como saldo un muerto y dos seleccionados. La serie de investigación forense CSI Las Vegas dejará de producirse después de 15 temporadas. Barcelona se convirtió en el primer finalista de la Champions League al imponerse 5 a 3 en el marcador global al Bayern Múnich. Notimex Hasta aquí la información, mi gracias por acompañarnos en BBC Noticias. Hasta el próximo encuentro. BMC, Televisión de Zamora, Cultura, Deportes, Noticias, Consigna, Sociales, Niños y Jóvenes, Familia, Salud, BMC, Televisión de Zamora, Información y Entretenimiento para las Familias Zamoranas, un canal de televisión en formato de disco digital, y también por internet en viviendomisodad.com.